Muy buenas, yo soy Eluxio y bueno, hoy estamos aquí prácticamente como habéis visto en el título y bueno, hoy vamos a hablar prácticamente de... bueno, de que voy a comentar ya los vídeos, o sea, sí, voy a comentarlos ya los que tengo yo todavía previstos, o sea, como persona 5 strikers y tales oferseria, pues disfrutarlos porque serán los últimos ya que no los comente. ¿Por qué este cambio así tan radical? Bueno, prácticamente ya sabéis cómo está YouTube, ya sabéis cómo esto, hay mucha gente que cada día, bueno, que le aburre más el que no los comente, que sí los comente. Sigo viendo mis referentes suscriptores, o sea, a los que sigo yo que tienen bastante y no los comentan, pero ellos ya tienen hecho su este y a mí me está costando bastante porque, por ejemplo, me está costando bastante llegar a los 5.000. Yo no sé por qué, no lo entiendo. Pero bueno, eso ya... y claro, entre antiguos compañeros del Tine Eluxio, incluso en lo personal, la familia, incluso me lo han dicho así. Dedícate ya a comentarlos, anda, anda, anda y déjate ya de chorradas, anda. Así que... así que bueno, pues lo he decidido así, prácticamente ya los comento. Ya veréis ahora comentándolo lo que me queda, excepto Persona 5 strikers y disfrutarlo porque son los últimos. Y Tales Overseria, que serán los últimos que no... que ya no comente más, o sea, los voy a dejar así, sin comentar y sin comentar. Y tranquilos, que volveremos a ciertas series que yo... Bueno, ya sabéis que habéis visto ese horario, pero... bueno, no es un horario, es un calendario, pero ya sabéis que a veces me puede dar la vena y entonces, pues sí, puedo subir más cosas. Si puedo subir más de un vídeo. De hecho, pues... oye. O leyo. La verdad es que es que... no sé. Me gusta comentar. Aunque daros cuenta que yo no tengo tampoco la voz aquí de mejor voces y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, digamos que es un cambio. Vamos a hablar ya. Y bueno, espero que la siguiente serie os guste, porque estará mi sensual y preciosa voz. Digo yo. Y si no, pues mira, no pasa nada. Y a ver si llegamos ya a esos 5.000 o llegamos a más, yo que sé. A ver si la gente se anima. A ver si con este cambio se anima la gente. Que estoy viendo yo que... Poco sí, poco menos. Pero bueno, oye, yo esto lo hago porque a mí me gusta. Y oye, lo disfruto y lo paso bien con vosotros. Así que estaré más pendiente con vosotros. Y bueno, a ver si cuando lleguemos a los 5.000, pues hago un sorteo. Pero claro, no queréis, pues no hay sorteo ni pollas ni en vinagre. Pero bueno, tampoco es eso. Pero bueno, lo voy a hacer seguramente. O si no, a los 10.000. Bueno, es verdad, no. Retiro los de los 5.000. Tengo que llegar a los 10.000 para hacer el sorteo. Si no, pues no hay sorteo. De hecho ya lo tengo más o menos pensado. De mi dinero, claro. Porque a mí la family me va a decir, ya sabes por dónde. Así que... Y bueno, estoy aquí. Y estoy esperando... En fin. Y bueno. Eso es lo que os quería comentar. Que voy a comentarlos ya. Como estaréis viendo en el horario. Pues los nuevos juegos estarán ya con mi maravillosa voz. Que os gusta mucho oírme. Me vais a dejar la garganta bien bonita. Pero bueno. Que se le va a hacer la verdad. Pero bueno. Es así la vida. Pero bueno, pero bueno. Hay que darlo todo. Si quieres llegar a lo más arriba. Pero no voy a llegar así. Tan rápido. Y eso que llevo más de 5 años. Yo creo que ya llevo ya bastante. Pero si seguimos así. Pues no se puede. Yo voy a disfrutar con vosotros. Nos lo vamos a pasar muy bien. Y vamos a darle todo el cariño y todo el amor. A esto. Daros cuenta. No tengo un horario fijo de horas. Porque no es que no quiera. Simplemente. Porque últimamente estoy como experimentando. Estoy experimentando cuál es el mejor. Y claro. Siempre me sale que es el mejor el de noche. Pero claro. Daros cuenta. Que yo el de noche. Muchos días no puedo. Por eso hay días que veréis vídeos normales. Y otros días que lo veréis en directo. Más no puedo hacer. La verdad. Yo mi objetivo es que todo el mundo se lo pase muy bien en este canal. Le vamos a dar mucho amor. Cariño. Y espero que me estéis ahí apoyando. Más los nuevos que vengáis. Todos crearemos una buena comunidad. Nos daremos paz y amor. Y bueno. Ya el resto en privado. Cada uno con el que quiera. Así que. Pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me entendáis. Y que. Bueno. Que estoy aquí para lo que sea. Así que. Venga chicos. Un saludo. Y hasta otra. Bye.